Finalmente vamos a abordar el estudio del acorde de SI7 Este acorde lo podemos hacer tanto con cejilla como sin cejilla Bueno, pues entonces con cejilla el acorde de SI7 vamos a construirlo con base, es decir, teniendo referencia En el acorde de LA7 que ya estudiamos, miren acá, LA7 Entonces este mapa, este modelo, este dibujo, vamos a transponerlo, vamos a desplazarlo Entonces vamos a irnos al espacio 4 Las cuerdas 4 y 2, con los dedos 3 y 4 Entonces me dicen, haga cejilla en el segundo espacio, ok, míralo acá Y haga el dibujo como si fuese de LA7 En el cuarto espacio, con los dedos 3 y 4 Entonces el dedo 2, generalmente, pues uno procura como apoyarlo y reforzar un poco Entonces, bueno, míralo acá Pues estos acordes son un poquito para una persona que comience Entonces, digamos, bueno, tiene su dificultad, en fin Pero ya les digo, no le tengan miedo Hágale, hágale porque toda persona que estudie un instrumento armónico Como el piano, como la guitarra, como el arpa, en fin Tiene y debe conocer todas las tonalidades, todos los acordes, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las melodías son distintas Usted cuando le cante una pieza, pues usted tiene que determinar la tonalidad Luego la modalidad Y que se ajuste, pues, a su rango, a su tesitura, ¿no? Entonces, usted tiene que, digamos, hacer eso El ejercicio de ensayo, error Buscar, ¿no? Cantar una pieza que no vaya a tener un registro por ahí agudo Ni mucho menos grave Sino, pues, un registro intermedio que se le acomode Es decir, se le facilite cantar, ¿no? Sin alturas, sin extenderse Descendente o descendente O ascendentemente, ascendente o descendentemente Entonces, C7 Vamos a hacerlo acá con cejilla De esta forma Ahora, C7 Vamos a construirlo sin cejilla Entonces, sin cejilla Es decir, quitamos acá Quitamos la cejilla Y escúseme todo esto Vamos a pisar la cuarta cuerda en el primer espacio Con el dedo 1 Es decir, esto acá que está aquí Mírenlo acá La quinta cuerda en el segundo espacio Con el dedo 2 Vaya siguiendo, por favor Usted que está observando el video Vaya siguiendo paso a paso La cuerda 3 Vamos a pisarla Pero esta vez Con el dedo 3 Mírenla acá Esta nota es un lai La séptima menor de Si Dedo 3 Finalmente, pisamos la primera cuerda Pero En el segundo espacio Con el dedo 4 Esa nota es un fa sostenido Es decir, la quinta Del acorde Mírenla acá Entonces, este es el acorde Que se recomienda Es como más fácil Cuando uno está en mi mayor O mi menor Y pasa Digamos que hace un cambio En el quinto grado Entonces Si Siete Mírenla acá Este acorde Vamos a tocarlo desde la quinta cuerda Esa es su raíz Su nota fundamental Y el bajo secundario Secundario ¿No? Alterno Es la sexta cuerda Pisada En el segundo espacio Este es un fa sostenido Vamos a hacer Si Siete Con cejilla Como Vimos En la familia De los La Vimos un La siete así Ok Este dibujo Lo vamos a transponer Acá Bien Pero Con otra digitación Porque Si hacemos aquí Aunque lo podríamos hacer Pero técnicamente Esto no es Aconsejable Sino De esta manera Hacemos el dibujo De la siete ¿No? Y lo pasamos De esta forma así Tocamos la cejilla En el segundo espacio Con el dedo uno Mírenlo acá Y hacemos el dibujo De Si siete Con cejilla Si siete Recuerden que cuando El dedo dos De la mano izquierda No está pisando Pues se recomienda Que Apoyarlo ¿No? Reforzarlo un poco Y este es el Si siete Con cejilla Una forma fácil De construir El acorde De si siete O sea Si mayor Con séptima menor Esta es otra opción Sin cejilla Pisamos La cuarta cuerda En el primer espacio Con el dedo uno Esa nota ahí Es un re sostenido Ahora La quinta cuerda Vamos a pisarla En el segundo espacio Con el dedo dos Esta nota ahí Es un si Entonces tenemos hasta este momento Pisada Estas dos cuerdas Pisamos la Tercera cuerda En el segundo espacio Con el dedo tres Esa nota ahí es un la Un la natural Es decir La séptima menor de si Entonces Y finalmente Pisamos La primera cuerda En el segundo espacio Con el dedo cuatro Esa nota ahí es un Fa sostenido Entonces tenemos esto Si siete Sin cejilla Cuando toquemos Más adelante Géreos Por ejemplo Si voy a tocar Una marcha Este es el bajo principal Y este es el bajo secundario El Fa sostenido Así Entonces Por ejemplo Entonces En resumen De esa familia Tenemos Si mayor Con cejilla Si menor Con cejilla Si siete Con cejilla Y si siete Sin cejilla Entonces Trate de Practicarlos Lentamente No olvide Que el bajo principal Es la quinta cuerda En el segundo espacio Bueno Entonces En resumen Pues ya les voy a explicar Estos Acordes Un poquitico Más detallados Pero pues Usted tiene Una lista De los Principales Acordes Básicos En la guitarra Vamos a hacer Un repaso Rápidamente Mi mayor Mi menor Y mi siete Así Así O así Luego vimos La familia De los La La mayor La menor Y la siete Por la cuarta cuerda Vimos Re mayor Re menor Y Re siete Por la tercera cuerda Vimos Sol mayor Sol menor Y Sol siete Así Lo que se podría hacer Así con cejilla Pero más adelante Lo vemos Sol siete Luego vimos Do mayor Do menor Y Dos siete Sin cejilla Porque alguien también Podría hacer Dos siete Así con cejilla Bien Es decir Como si fuese El dibujo De De La siete Es decir Como ya vimos El si siete Así Pues esto es un Dos siete También Pero bueno Más adelante Lo vemos Dos siete Vamos a fa Fa mayor Fa menor Y fa siete Así O así Finalmente vimos Si mayor Si menor Y si siete Con cejilla O si siete Sin cejilla Entonces ya Con base En esta familia De acordes Mayores Menores Y mayores Con séptima Menor Naturales Y atónicos Pues Yo les voy a explicar A continuación El orden De abordarlos Para que usted Vaya haciendo Los cambios Practicando Porque las canciones Ninguna canción Pues muy raro Que usted encuentre Una canción Con un solo acorde Probablemente La haya Pero son Son piezas Infantiles Como por ejemplo Sol 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 ¿No? Entonces usted Canta una canción Sencilla O lo puede hacer Para empezar ¿No? En un En los acordes Mayores Porque los acordes Que más se utilizan De estos tres Son Los acordes Mayores Entonces por ejemplo Si usted hace Dos elefantes La 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 El repertorio Que yo les recomiendo Para Atención Para los Principiantes Las personas Que están comenzando Es un repertorio Básico Sencillo ¿Cuáles son las canciones Sencillas? Bueno Las canciones infantiles Los villancicos Bueno En fin No No quiere decir Que yo lo voy a tratar Como infantiles Como niños No Pero por grado De dificultad No se recomienda Que usted vaya a tocar Todavía Rock Ni jazz Ni Bossa nova Ni canciones Que le demanden Pues usted Mucha dificultad No Esto es un curso Gradual Recuerden Y yo trato De orientarlos Pues llevarlos A la que usted Su proceso formativo Ya usted Escogerá Recuerden Sus gustos Sus preferencias Sus intereses El género La música Que usted Quiera Pues interpretar Tocar En fin Pero Por asuntos Pedagógicos Se recomienda Llevar Pues Digamos Una línea Sencilla Entonces Escojan Canciones infantiles Yo que sé Pues Y Pues yo le voy a decir El tipo de género De forma Vamos a empezar Con la marcha Que es algo Pues relativamente Muy fácil Ya les voy a explicar Entonces Aquí están Todos los acordes Diatónicos Naturales Que se recomienda Estudiar En un principio Como en un principio Estudiamos La familia De los soles Es decir Sol mayor Y No Es decir Obviamos El sol menor Ahora Como ya sabemos La técnica De la cejilla Vamos a estudiarlo Entonces El sol menor Con cejilla Vamos a hacer De esta forma Esta nota allí En la sexta cuerda Pisada En el tercer espacio Esta nota allí Es un sol Es una nota Sol natural Entonces Me dicen Pise Con la cejilla O el acorde De sol menor Con cejilla Entonces El bajo principal Es la sexta cuerda Y el bajo secundario Podría ser La quinta cuerda Entonces Sol menor Con cejilla Recordemos Que el dedo dos Usualmente Cuando uno está Pisando una cuerda Se recomienda Pues Reforzar ahí Pues el dedo uno La cejilla Porque siempre La cejilla Demanda atención Esfuerzo En fin Cuando estudiamos La familia De los do Do es Vimos do mayor Y vimos do siete No estudiamos El do menor Entonces Do menor Vamos a hacerlo Con cejilla Pero teniendo Como referente La quinta cuerda Que es do Pisada en el tercer espacio Ahora Vamos a tener De referente También El dibujo De la menor Que ya tenemos Simplemente Este dibujo Lo transponemos Porque esto es Un acorde Generador Y vamos a hacer Cejilla En el tercer espacio ¿Por qué? Porque esta nota Allí es un do Esto no es un acorde Repito Esta es una nota Una nota De las siete Naturales Que conocemos Do Embajo do Ahora me dicen Haga cejilla ¿Dónde? En el tercer espacio Con el dedo uno Muy bien Entonces Ahora sigue Haga el dibujo Como si fuese De la menor Entonces simplemente Lo transponemos Aquí Entre el cuarto Y el quinto espacio Con los dedos Dos Pisado en la segunda cuerda Es decir Esa nota allí Es un mi bemol Está pisando allí El dedo dos En el cuarto espacio El dedo tres Va a pisar La cuarta cuerda Esto es un sol En el quinto espacio Finalmente El dedo cuatro Va a pisar La tercera cuerda Esa es La nota fundamental Do Recordemos que En los acordes Uno puede Pues duplicar ¿No? Las notas Y este es el acorde De do menor Con cejilla Desde la quinta cuerda Como nota raíz ¿Verdad? 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 ¿Verdad?